...cañuelas. Dejó pasar Pereiro, vino para 3, se le pega, para 3 se le pega, le pegó a Anar. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Nacional Treza, de Nacional Treza. En una contra perfecta. Zabala salió con balón dominado después del córner. Se la tiró a Pereiro que jugó sin pelota. La dejó pasar y le quedó en la puerta del área a Treza. Que le pegó abajo contra el vertical izquierdo. No llegó Darío Beni. Y Treza que tiene unas ganas bárbaras. Que tiene un corazón enorme. Que deja hasta lo último. Remató abajo para poner la pelota al fondo del arco. Para poner la fortaleza del tricolor en la Villa del Cerro. A los 13 del primer tiempo, Treza con unas ganas bárbaras. Está ganando Nacional. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y será perfecto el contragolpe. Que además de muy buen pase de Zabala y la genialidad del Colo Ramírez que la dejó pasar. Treza le pegó al arco, la invocó. Gana Nacional 1 a 0. Había hecho un poquito más Nacional que Cerro. Pero todavía no justificaba esta apertura del marcador. Gol de Treza. Y esto es importante para él. Una muy buena recuperación en un córner en contra por parte de Nacional. Abren muy bien el balón para Zabala que fue más rápido que todos. Para ir justamente por el sector izquierdo. Levantar la cabeza en el momento justo. Servir ese balón. La genialidad de habilitación sin tocar la pelota por parte del Colo. Y la genialidad para definir del 19. Del que pocos quieren pero muchos aplauden. Apareció por derecha suelto. Tres a Alfonso para definir abajo contra el pano. Y a los 11 minutos poner el primer gol del partido. Para que da el remote. Gol. Gol. Lucas Rodríguez. Gol. Golazo de cerro. Golazo de cerro Lucas Rodríguez. Sacudió el revenque después del remote. Le quedó temblando el pie. La pelota se metió en el ángulo superior derecho. Polo Rochetto llegó. Y es una explosión el cerro. Le pegó Rodríguez. Empata el partido. Sacudió el revenque del diablo. La pelota atravesó la tarde del trócoli. Y se metió arriba contra el vertical derecho. A los 20. Cerro no empata. Cerro de Lira. Cerro es un punido apretado. Lucas Rodríguez. Le pegó notable. Está uno a uno el partido. Fútbol a semisombra. Llegando a todo el país y el mundo. Un golazo verdaderamente Lucas Rodríguez. Un golazo a favor del viento también seguramente. Pero le pegó un guadañazo impresionante. Nada pudo hacer el arquero. Y me parece que el resultado ahora se ajusta más a lo que es el partido. Intentaba ir un poco más el equipo de Cerro. Había ganado alguna posibilidad por el sector izquierdo justamente en el ataque. Y en una segunda pelota. Un gol muy similar al de vecino en la jornada de ayer. Para la Lazio ante el Napoli. Acaba de hacer Lucas Rodríguez. Zapatazo y pico contra el palo. Rochette que no llegó a ese balón. La red que se infló. Y a los 19, sí. Lo empata el equipo de Cerro. Está abocando Cerro. Iba a Costa. Tocó Barbero. Le pega. Barbero le pega. Le pegó al arco. Gol. 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 Los cerraderos. La metió en el torrillo. La metió en el torrillo. Le quedó en la puerta del área. Le levantó la vista. Le pegó. Sacó un misile. Sacudió el pie zurdo. La pelota la metió en el torrillo. Se metió en el ángulo. Atravesó la tarde de la villa. Y Cerro. Es un puño apretado. Son brazos al cielo con Avero. Que no lo grita, pero que se rompe la villa La colgó en el ángulo derecho Un misil que atravesó la tarde del cerro Y se mete en los brazos de los hinchas que deliran Un misil, cerro lo da vuelta A ver, la metió en el tornillo, mi viejo Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Qué golazo de haber Otro golazo de cerro Dos enormes goles ha hecho el conjunto al Luis Celeste Para que pase a ganar este partido por 2 a 1 Frente a un nacional que no tiene medio campo Está jugado al ataque y a lo que puede hacer la defensa Que tampoco anda bien, gana cerro y no es sorpresa En un nacional partido, como les dije anteriormente Aprovechó los espacios el equipo de cerro Una muy buena habilitación para Avero Que no había estado fino al momento de la definición Pero que siempre estaba presente Pero qué golazo de Avero, eh Cierren el Trócoli, vuelvan a reinaugurarlo Porque Avero se acaba de mandar una obra maestra Aquí en el Estadio Trócoli para poner por primera vez a cerro En partido arriba En el marcador, golazo y pico Para el recuerdo del 16 Echó a la araña que vivía ahí en la derecha De Rochet que nada pudo hacer Infló la red Y lo pasa a ganar el equipo de Dañelo La 30 El rebote está Gol Pereiro Gol De Nacional Pereiro Gol de Nacional Pereiro Cuando parecía que la oscuridad Pereiro Dos a dos el partido Fútbol a zona y sombra llegando a todo el país y el mundo Les dije que iba a haber más goles en este partido Porque marcan mal, porque hay mucho viento, porque hay aperturas Otro gol del adicional Y este partido todavía le queda mucho por contar Se están matando a goles acá en el Trócoli La verdad nos están entregando un partido de hacha y tiza tremendo Y a base de goles volvió a aparecer Treza Con una buena definición cruzada Para una gran atajada de Darío Dennis y el más rápido de todos Quizás no con las piernas, pero sí con la cabeza Pereiro en su mejor partido en Nacional Apareció en el segundo palo, definió a los nueve Empató nuevamente en partido y pone a Nacional Otra vez con posibilidades en el encuentro Pereiro y el gol para el tricolor